Javier, Matías, bendecidos. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo, Javier? Matías, bendecidos. Niños lindos, llenos de gozo, de paz, de amor. Bendecido, Matías. Bendecido, Javier. Mamá y papá en bendición. Cuando ustedes juegan, son bendecidos. Cuando comen, son bendecidos. Cuando están estudiando, son bendecidos. Antes de dormir, ustedes tienen que leer la palabra. Mamá y papá se sientan con ustedes para leer la palabra. Porque la palabra es la lámpara a tus pies, Matías, y a los pies de Javier. Es la lumbrera al camino que ustedes tienen que recorrer. ¡Aleluya! ¡Ey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Matías, Javier, ¡Aleluya! Gracias te doy, Señor Todopoderoso, por la vida de Matías y Javier. Por la vida de Matías y Javier. ¡Aleluya! ¡Ey! Matías, Javier, bendecidos. ¡Bendecidos! Mamá y papá, llenos de gozo. ¡Aleluya! Poderosos ángeles, cuidando de ustedes. Amén, amén, amén y amén.